La selección de Panamá no pudo mantener su ventaja ante El Salvador en el amistoso disputado el 1 de mayo y pese a que el clima no permitió que se disputara el partido completo, se determinó a la selecta como la ganadora por el resultado parcial Los salvadoreños lograron remontar un 2 a 0, pero el haber sido remontados no causó molestia en lo absoluto en el técnico Tomás Christensen quien evaluó el compromiso y rescató el aprendizaje de los futbolistas jóvenes que tuvieron la dicha de disputar su primer encuentro con la selección mayor Los panameños iniciaron muy bien en el encuentro, rápidamente se pusieron adelante cuando apenas al minuto 5 Azarías Londoño aprovechó un pase de Edgar Aparicio, el 16 el 2 a 0 por intermedio de Richard Peralta que cobró de gran manera un penal La selecta lograría despertar, ya que al minuto 34 lograron el descuento en el marcador cuando apareció el capitán Brian Tamacas para aprovechar su opción y así hacer el 2 a 1, la cual fue un gran golpe anímico antes de irse al descanso Ya en el minuto 54 llegó el tanto del empate cuando Christian Gil mandó la pelota al fondo y luego al 65 se completó la remontada en el momento que Gil asistió a Jairo Enríquez que hizo el 3 a 2 final Ante esto el técnico de Panamá reaccionó al partido y se expresó contento tras la derrota y destacó varios puntos que rescata de los jugadores Sí, la verdad es que fue una pena que se tuvo que cancelar hablando con los organizadores, con el árbitro y con el profe de El Salvador pues tomamos la decisión de cancelar el partido porque nos dieron más de 40 minutos y sin ningún tipo de garantías de que se podía iniciar otra vez Y bueno, también pensando un poco en los jugadores que después de tanto tiempo parado salir otra vez al terreno de juego pues no era lo óptimo Bueno, como hemos dicho son jugadores jóvenes que debutan por primera vez con la mayor Me alegro muchísimo por los goles que hemos marcado, ha habido momentos buenos también en el partido La primera parte estuvimos al principio bien y luego tuvimos 15 minutos o 10 minutos buenos en la segunda parte Pero bueno, errores que nos cuestan goles, es de esperar también un poco la experiencia que nos falta Pero también es lo que tenemos que llevar con nosotros Y bueno amigos, ustedes que opinan de la derrota de los canaleros Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región